Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. El 22 de abril, la SEC, Ripple, y los acusados individuales acordaron sobre la conclusión de un calendario de sesiones informativas. En este video, veamos cuáles son las implicaciones para el futuro de XRP. Ambas partes en la demanda han presentado una carta conjunta en la que proponen un horario de información para el juicio sumario. Según el documento, los demandados y el demandante proponen la apertura de sesiones informativas para un juicio sumario para agosto del 2022, y las sesiones finales deben presentarse el 20 de diciembre del 2022, lo que representa un duro golpe para las muchas partes interesadas en una resolución rápida de la demanda judicial. Al respecto, John Deaton, el abogado de los titulares de XRP en la demanda, comentó que esto es peor de lo esperado. En ausencia de un acuerdo, el mes de marzo del 2023 es la mejor fecha para una decisión judicial. Mientras que la comunidad de XRP expresa su incredulidad ante el calendario de sesiones informativas del juicio sumario acortado entre ambas partes, el abogado Jeremy Hogan lo clasificó exactamente como el peor de los casos. El abogado Hogan declaró que nunca había visto a un demandante querer retrasar tanto un caso. Los demandados normalmente son los que buscan la demora. ¿Por qué iniciar una demanda y luego posponer la justicia que supuestamente se busca? El abogado Hogan agregó que la magistrada analizadores tiene el poder de hacer que las cosas vayan más rápido, a pesar de que el horario fue acordado entre todas las partes, pero no es probable que eso suceda. Stuart Alderotti, consejero general de Ripple, se dirigió a Twitter para expresar su gratitud por la atención y la paciencia del público, así como para expresar su tristeza por el daño que la demanda ha causado a los ciudadanos estadounidenses que fueron esencialmente las víctimas del tirón de alfombra por parte de la SEC. Destruyeron 15 mil millones de dólares en capitalización de mercado de XRP el día en que se presentó la demanda, perjudicando a las mismas personas que la SEC pretende proteger. Stuart Alderotti continuó, a todos los que han estado siguiendo el caso hasta ahora, gracias. Sepan que Ripple está presionando mucho y el tribunal está trabajando duro para resolver el caso lo antes posible, a pesar de que la SEC una y otra vez ha hecho todo lo posible para retrasarlo. Ahora parece que el caso no llegará a una resolución hasta el 2023, y cada día que pasa, perjudica más a los titulares de XRP. En diciembre del 2020, cuando Clinton y Hinman empacaron sus maletas y presentaron la demanda, la SEC no solicitó una orden judicial para detener el comercio de XRP en los Estados Unidos, porque sabían que no podían obtener una, ya que XRP no era un valor. Sin embargo, de todos modos, la demanda ha frenado la venta de XRP en los Estados Unidos. Este es un excelente ejemplo de la ejecución por demanda por parte de la SEC. El presidente Gensler predica que la justicia retrasada es justicia denegada. Sin embargo, cuando las empresas se defienden de las investigaciones o consultas de intimidación, la SEC hace todo lo contrario, usando todas las tácticas a su disposición para mantener esta nube de incertidumbre sobre el mercado, de hecho retrasando así la justicia. La orden ejecutiva del presidente Biden estimó que 40 millones de estadounidenses poseen criptomonedas, eso a pesar de la SEC, que insiste en decir que todos o la mayoría de los tokens son valores y que los intercambios en los Estados Unidos están ejecutando intercambios de valores ilegales. Si se les pregunta cuáles son los valores, no ofrecen comentarios o divulgación. Gensler se niega a ofrecer detalles específicos y la SEC no ha intentado cerrar ningún intercambio, porque saben que no tienen ninguna jurisdicción real sobre esta industria de 2 mil billones de dólares. Mientras tanto, aprovechan todas las tácticas para crear confusión en el mercado. Según el historial de la SEC, si no estuviéramos de acuerdo con esto, la alternativa probablemente habría sido más larga. John Deaton, el abogado de los titulares de XRP en el caso, comentó que un acuerdo sigue siendo una clara posibilidad, ya que el fantasma de Hinman sigue amenazando a la SEC. Si el tribunal confirma su fallo sobre los documentos internos de la SEC, se espera ampliamente que la SEC se dará por vencido y buscarán un acuerdo. Este es el único rayo de esperanza que puede traer a cabo una resolución del caso antes del 2023. ¿Qué significa esta demora para el precio de XRP? Está claro que el precio de XRP no alcanzará su potencial máximo hasta que Ripple gane la demanda. Pero la liquidez a pedido en el resto del mundo está avanzando y eso hará que el precio de XRP suba, a pesar del caso. Como ejemplo de ello tenemos a Tranglo, una pasarela de pago transfronteriza fundada en el 2008 y el socio de inversión de Ripple. Este año ha lanzado una solución de pago comercial todo en uno llamada Tranglo Business, para permitir que las empresas reciban y envíen sus pagos transfronterizos globales de una manera más rápida. La solución de pago utilizará la tecnología de liquidez a pedido de Ripple para permitir que Tranglo use todos sus 25 corredores de pago, así como para permitir que los proveedores de remesas realicen sus pagos transfronterizos en tiempo real sin la necesidad de prefinanciar las transacciones. La liquidez a pedido de Ripple utiliza la moneda digital XRP como puente entre dos monedas y también se ejecuta en RippleNet, la red financiera global de Ripple. Por lo tanto, los usuarios de Tranglo podrán reducir sus gastos operativos. El piloto de liquidez a pedido de Tranglo comenzó en septiembre del 2021, y en los primeros 100 días pudo completar 250 mil transacciones por 48 millones de dólares, allanando el camino para el lanzamiento en pleno. Japón, Australia, Singapur y las Filipinas son los mercados que utilizan Tranglo para sus transacciones de liquidez a pedido, sin embargo, más mercados se están uniendo al carro. Tranglo ha establecido sus oficinas en Singapur, Dubai, Kuala, Lumpur, Londres y Yakarta. Su red global cuenta con 130 mil sitios de recolección de activos, 1,300 billeteras bancarias y 2,500 operaciones móviles en más de 100 países. En contra de todo pronóstico, Ripple ha logrado extender su sistema de pago a través de las fronteras fuera de los Estados Unidos a pesar de la demanda en curso. Imagínense, lo que pasará cuando el caso termine. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!